con el éxito de los famosos licuados para perder grasa de nuestro cuerpo. Sí, familia, hoy corresponde el turno al licuado número dos. No importa en qué orden usted se esté tomando estos famosos licuados, el secreto es justo que comience a tomarlos, que invite a todas sus amigas, a todos sus contactos, a toda la familia, porque estos licuados, familia, justo nos van a ayudar a tener un cuerpo sano, un cuerpo nutrido, que el sistema inmune esté fuerte. Pero lo más importante, estos licuados nos van a ayudar a eliminar múltiples tóxicos que tenemos alojados en nuestro cuerpo, pero también es lógico que nos vaya a ayudar a perder grasa, colesterol, ácido úrico y triglicéridos. Así que muy atentos, muy atentas, para que todo mundo tenga los ingredientes en casa, comience a tomarlos y lógicamente, perseveremos un cuerpo sano para que nos dé la salud que tanto anhelamos, para tener calidad y cantidad de vida. Y lógico, lucir un cuerpo esbelto. Pero también algo que me encanta, que este reto podamos hacerlo juntos. Usted en casa se los va a tomar, nosotros aquí no lo vamos a tomar, y juntos vamos a lograr ese objetivo, que nos lo pusimos como número uno para este inicio de año, que es perder grasa y peso de nuestro cuerpo. Así que atentos, atentas, con esta segunda receta, que estoy cierto, les va a encantar. Pero bueno, antes de hacer este licuado, los días fríos continúan. Jerónimo, queremos atolitos para toda la familia. ¿Qué le parece si hacemos este atole, familia, que es de pinole de maíz? El pinole es la harina de maíz, bueno, es el maíz tostado. Nosotros en casa lo que tenemos es la famosa harina de maíz, con la que regularmente hacemos las tortillas. Pues vamos a poner, a hacer lo siguiente, vamos en el sartén a poner la harina de maíz y la vamos a tostar. ¿Para qué? Para que tome ese sabor a pinole, a maíz tostado, y que nos quede bien rico. Lo vamos a hacer lentamente para que se vaya poniendo de color cafecito. Pero en la olla donde voy a hacer mi atole, sé que el dato ya está caliente, voy a poner el azúcar para que se vaya haciendo un caramelo. Mire, ahí va a comenzar a usted a ver cómo se va a ir haciendo en la olla un caramelo. De tal suerte que nuestro atolito de pinole de maíz, pues va a tener sabor a caramelo, pero también va a tener justo el sabor. Mire, ahí está aventando ya borbotones, donde el azúcar se está quemando y nos está regalando ese... Mire qué rico, ahí lo están viendo muchachos. Ahí se está viendo ya el color a caramelo. Bueno, pues ya que eso sucedió y el azúcar ya tiene ese sabor a caramelo, vamos a vaciar prácticamente el 70% de la leche, nada más dejando tantito para moler la harina de maíz, porque eso es lo que queremos, que tenga este atole mucho sabor. Ya que la leche comenzó a hervir, ponemos los palos de canela para que se vaya saborizando rico y cheque lo que hacía la abuela. Le ponía dos pizquitas de clavo de olor, que es imperceptible, pero le da un sabor realmente maravilloso. Entonces, hasta ahí estamos. Ahora lo que vamos a hacer, pues vamos a poner la harina de maíz. Vamos a poner el resto de la leche y la harina de maíz. Aquí está Gamaliel, muy amable. La harina de maíz ya tostadita, mire cómo se va poniendo de color café, a que se le haga cafecita, ahí está. Ese es el sabor a pinole, a maíz tostado. Vamos a apagar y esto nos indica que ya tenemos justo el sabor harina tostada, que es el famoso pinole. Vamos a ponerlo en la licuadora y vamos a agregar un poquito más de agua. Jerónimo, qué buena idea para hacer un rico atolito. La verdad que sí, es una idea maravillosa para que usted la implemente en su diario vivir y el día de hoy prepare un atole maravilloso. Ahí vamos a molerla, hasta que se integre. Ya que esto sucedió, lo que vamos a hacer es vaciarlo donde ya tenemos la leche hirviendo. Y el resultado va a ser un atole, familia, como este. Un atolito maravilloso. La verdad, un atole, muchachos, con mucho sabor, que verdaderamente vamos a disfrutar al máximo. Momento de servirlo, de disfrutarlo en familia y lógicamente tener algo calientito y delicioso como este atolito de maíz. Ah, muchachos, ya se nos... Ahí está. ¡Listo para disfrutar! Bueno, familia. Familia, pues un atole realmente delicioso para que usted lo prepare el día de hoy. Y de mí se va a acordar, Jerónimo, qué buena receta, porque quedó con sabor a caramelo, a pinole, a canela y esas pizquitas de clavo de olor que son fabulosas. Familia, aproches el cinturón porque la diversión está garantizada. Ahorita, inmediatamente, comenzaremos a preparar la sopita de pollo con papa. ¿Se le antoja? Pues sean bienvenidos. Comenzamos. Si tú quieres cocinar, te quieres alimentar sanamente. Cocinar y disfrutar fácilmente aprenderás, de ti depende. Hoy cocinaremos y te diremos cómo nutrirte mejor. Lo que tú cocines será saludable y solo lo aprenderás. Oiga, familia, pues la recomendación del día de hoy es que empiece el día con toda la actitud, porque a final de cuentas nadie va a venir a hacer por mí lo que yo no haga por mí mismo. Dios habita en mi corazón. Dios tiene diseñado un plan perfecto, divino y agradable para todos y cada uno de nosotros. Pero ese plan perfecto que Dios tiene para nosotros, siempre me imagino que es como un cheque en blanco. De mí depende la cantidad de felicidad que yo le quiero escribir a mi vida, el monto de felicidad. Y tengo que ir al banco de la vida, que es el banco de la felicidad, a cambiar mi cheque. Y de esa manera hoy voy a vibrar con esa divinidad que me corresponde, porque soy hijo de Dios. Y nada ni nadie tiene derecho a quitarme ese regalo que es la vida, que es el amor, que es la divinidad. Haga valer hoy, mañana y siempre, a pesar de todo, familia, esa felicidad con la cual nos corresponde vivir. Aplausos un poco. Oiga, familia, pues me río de todo un poco, pero mucha gente dice, si tú supieras los problemas que tengo, pues de todos. Yo también tengo muchos problemas, pero hoy he decidido ver todo lo bueno que la vida me da. Y esos problemas son experiencias y oportunidades que tenemos que aprender. Recibimos al único, al inigualable. ¿Cómo te llamas? Carlos Sepúlveda para servirle a usted, adiós. Oye. Qué coqueto, qué rizueño. Te lo voy a decir y es una realidad. ¿Qué? A ver, dime, dime. Que los nombres sí se me olvidan. Estoy ya ciclado que voy a hacer la sopa. Dije, el único, el inigualable para que la mente me dijera el nombre. Un licuadito yo creo para eso. ¿Cómo se llama? Para que te alivianes. Un licuadito. Vamos en el día dos, ¿eh? No te los pierdo. Oye, sí, porque no, la verdad que tengo que... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? O sea... ¿Se te van de repente las cabras? No, sobre todo... No, no es la edad. La verdad, los 75 años... De los años. No es cierto. Siempre he sido desmemoriado para los nombres. Ajá. Y siempre, este... Bueno, iba a decir una cosa de personas. No, grupos que he presentado y que en lugar de decir van del record, le digo van de limón y cosas así. La verdad, y todo el mundo lo sabe, pero no es porque quiera. Entonces, siempre le doy un compás a la mente para que me diga qué sigue. Y a propósito, muchachos, ¿cómo me llamo? ¿On Toy? ¿On Toy? ¿On Toy? ¿Qué voy a cocinar? No es cierto, familia. Todo el mundo nos pasa y hasta las mejores familias suceden. Totalmente. Carlos, bienvenido a esta tu casa. Qué gusto. Por ahí te dejamos un champurral. ¡Ay, qué rico! Es bien rico. Gracias. Es de pinole de maíz y te va a encantar. Familia, pues mientras Carlos disfruta de este atolito, vamos a darle los ingredientes para preparar esta rica sopita que es de papa con pollo, pero vamos a hacer el panecito con perejil, mantequilla y ajo que nos va a quedar bien bueno para complementar nuestra sopa. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para el caldo de papa con pollo son un kilo de pechuga de pollo, medio kilo de papa, un kilo de tomate, una cebolla, cinco dientes de ajo, cinco varas de apio, dos cucharadas de orégano, una cucharada de pimienta, un tercio de taza de aceite de oliva, un litro de agua, un litro de leche, una cucharada de mayonesa y sal al gusto. Para complementar y servir, vamos a utilizar seis rebanadas de pan rústico, media barra de mantequilla pura de vaca, tres dientes de ajo, un tercio de taza de aceite de oliva, diez ramas de perejil picado y sal al gusto. Y bueno, familia, pues antes de comenzar a preparar esta sopa, justo lo que yo les decía al inicio, el tema del día de hoy, para todo mundo platicarlo, es qué es lo que se nos olvida regularmente y por qué se nos olvida. ¿Qué es lo que se te ha olvidado a ti, Carlos? Oye, pagar la renta, es decir, qué conveniente. Qué conveniente, ¿verdad? No, pero a todo el mundo se nos ha olvidado pagar la luz y no te acuerdas hasta que llegan a cortártela o se te olvidó. Una llamada que tenías que hacer. Mil cosas. Mil cosas, sí. En los cumpleaños, todo se me olvida, nomás el mío. Típico, ¿verdad? Los cumpleaños. Oiga, papilio, pues ustedes coméntenos qué es lo que más se le olvida frecuentemente, ¿para qué? Pues para estar todos en comunicación y lógicamente platicando temas diversos que son maravillosos. Claro. Bueno, familia, pues yo me les adelanté un poquito porque hay mucha plática, muchas cosas por hacer, pero mire, el tomate lo vamos a poner a dorar, la cebolla la vamos a poner a dorar, que ya la tengo también doradita, vamos a poner el apio y vamos a poner los ajos. Esta es la base que me va a dar la sazón de mi sopa. Es una sopita bien deliciosa. Qué rico. Encantadora, que créanme, le va a gustar a todo mundo en casita. Me les adelanté para que esté bien sazonada porque voy a incluir leche, entonces quiero que esté todo bien doradito. Hasta ahí nos vamos a quedar. Mientras esto, voy a quitar, bueno, voy a quitar el champurrado para poner los licuados adelante porque voy a hacer el pan. Muchas gracias. Y luego, mire, ¿cómo me llamo? Gamaliel, se llama Gamaliel, que próximamente lo vamos a poner a bailar porque dijo la señora, invita a Gamaliel a bailar. Ah, sí, ya lo estamos enseñando a bailar. a bailar, ¿verdad? Oiga, familia, pues lo que vamos a hacer es justo este pan que es delicioso para acompañar esta sopita que es justo el perejil picadito. Vamos a poner ajo, déjame, traigo una cucharita. Qué rico. Con panecito de ajo. Es un panecito de ajo con perejil y mantequilla que es maravilloso. Bastante ajo, bastante perejil, dos nutrimentos que nuestro cuerpo requiere y luego lo que vamos a poner es la mantequilla, ¿sí? Pura de vaca que ya fundimos y vamos a poner tantita salecita. Qué sabroso. Es la verdad un panecito encantador. Aquí está la salecita y lo que vamos a hacer es mezclar mantequilla, perejil y ajo. Si usted tiene en casa un machacador o machucador. Molcajete. Machacador o machucador, no lo conozco. No es cierto, pues no sé. Machacador o machucador. Hay que nos pongan en los comentarios. En los comentarios. Y mira, lo que vamos a hacer es esto, poner las hogazas de pan con el perejil, el ajo, la mantequilla. No, esto es delicioso. Qué delicia, Jero. Nada más los panes y la mantequilla, el ajito, empiezan a soltar sus olorcitos bien ricos. Y esto, la recomendación es, familia, que sea un pan multigrano, que sea un pan rústico, que sea un pan que tenga todos los granos, que no sea un simple pan de harina blanca. Recuerde, el pan de harina blanca pues es rico, pero pues tiene muy pocos nutrientes. Así va a ser sus hogazas de pan. Y ahora vamos a terminar de preparar la sopa. Miren, es una sopita realmente encantadora. Me pueden pasar un plato para... Ahí tienes. Aquí ya tenemos uno. Así, porque ya estoy bien apurado y ya me está haciendo visto, Samuel. Dale, dale, dale. Así le va a quedar la sopita. Vamos a ver. De buena familia. Ya terminada y de deliciosa. Yo aquí me sirvo, ¿no? Ándale. Que te vayas sirviendo y mientras se sirve, Carlos, le voy a decir cómo terminar esta sopa que le va a encantar y aparte de encantadora, súper nutritiva. Porque hoy en día no es comer para llenar el estómago, es comer para nutrirnos. Claro. Y esta sopa pues tiene ese objetivo, disfrutarla, estar felices cuando la estemos comiendo, pero nutriéndonos. Y mira, lo que vamos a poner a moler es con leche y aquí, algo que te va a sorprender es que vamos a poner una cucharita de mayonesa, que esto es el secreto de los grandes chefs para que sea imperceptible y nos dé un sabor maravilloso. Ahí vamos a moler todo que quede perfectamente integrado en la base de la sopa. Dime si no es encantadora. Está riquísima. ¿Sabes qué me gustó mucho? El apio. El apio le da un toquecito maravilloso. Bien interesante. Usted en casa la va a dejar moler más. Vamos a vaciar todo. Ahí tenemos garantizado ya el sabor. La pechuga de pollo ya la tenemos hervida. ¿Sí? Ya está cocinada. Vamos a ponerla en cubos grandes y luego la papa también va en cubos grandes. ¿Y eso también ya le diste proceso antes o aquí mismo se va? No, la papa sí está totalmente cruda. Ahí se va a cocinar. El orégano va en hojas y la pimienta quebrada molida. Lo único que nos resta es poner el toquecito de sal para nuestro guiso. Va a dejar que las papas se cocinen y vas a acompañar. Y lo dejamos. Con este panecito. No me digas eso, Jero. Vas a comer tu sopita con este panecito. Nadie se había preocupado tanto por mí. Familia, pues ahí tiene la receta que está verdaderamente exquisita y con el complemento del pan con perejil, ajo y mantequilla. Es una sopa encantadora que nadie le va a decir que no y usted la va a disfrutar muchísimo. Es sabroso. ¿Recomendada? Súper recomendado, ¿verdad? Bueno, pues ahí está todo completo para que usted lo implemente en su diario vivir. Buen provecho, buena salud y más adelante, Carlos, ¿qué nos vas a cocinar? Vamos a preparar unas costillitas de cerdo en salsa de tres chiles. Órale. Claro que hay. Ahora sí, estén muy atentos con esta receta y más adelante el reto de los licuados en número dos. Vamos a bailar. Adelante con la música. Bueno, familia, pues con toda la actitud seguimos viviendo este día, este momento que Dios nos regala porque son momentos que no se volverán a repetir en nuestras vidas. Cada instante que vivimos es un momento que pasó. Es parte de nuestro pasado. Ya no es ni nuestro presente. Este es el momento presente y el futuro está en manos de Dios. Por eso, cada momento que Dios me regale, disfrútelo al máximo. Y bueno, ¿qué otras cosas se te han olvidado? ¿Qué otras cosas se me han olvidado? A veces se me ha olvidado ponerle sal a la comida. Fíjate. Cuando cocino para mí, para mí. Para mí se me olvidan ponerle cosas. Fíjate, en San Nicolás dimos un doble función de teatro. ¿En serio? Se terminan las dos funciones, se termina todo, me meto al camerino, me baño y cuando salgo no se oía nada. Dije, pues yo creo que me están esperando más adelante. Nada, y que salgo y todo oscuro. Estaba yo olvidado. Se olvidaron de ti. Me les olvidé adentro del camerino y yo desesperado porque todo oscuro nomás con los ratones. Qué miedo, ¿verdad? Del teatro, pero olvidado totalmente. O sea, se fue todo. Qué miedo. Y la gente y todo. El eco a todo lo que da. Después. Ayuda, Uda, Uda, Uda. La verdad, esa es la experiencia de olvido que yo no tuve, la tuvieron conmigo. Contigo. Pues síganos escribiendo que no hombre, dicen que iba con la cartera el empresario con la cartera llena, ¿verdad? Pues sí, fue tanta la emoción de la cartera llena que nos dejaron olvidados. Fábila, usted síganos platicando que se le ha olvidado y que verdaderamente le ha marcado en la vida. Pero mientras usted nos escribe a nuestro Facebook oficial, pues vamos a comenzar a preparar este pollo en salsa de nopales con camarones que nos va a quedar realmente exquisito. Y estas recetas yo digo que son lecciones de vida porque son sabores muy ricos con el mismo pollo y con todo sencillito. Mucha gente nos ha estado escribiendo diciéndonos, Jerónimo, cocina con ingredientes que sean baratos. Yo le pregunto, tenemos la bendición de siempre tener pollo en casa. Y número dos, estamos cocinando siempre con el mismo tomate, la misma cebolla, el mismo ajo, los frijolitos, pero no hay nada del otro mundo porque sabemos que la economía se ha visto deteriorada, pues tenemos que hacer como dicen, de tripas corazón con lo mismo que tenemos y todas nuestras recetas, papita para que rinda con el pollo y la sopita y la leche y el otro, pero nada caro. Así que anote los ingredientes porque esta receta también le va a encantar y nada más son 10 camarones secos. Adelante con los ingredientes. Los ingredientes para el pollo en salsa de nopalitos son un kilo y medio de pollo en piezas, un kilo de nopalitos tiernos, un kilo de tomate rojo, ocho chiles guajillos, media cebolla, cinco dientes de ajo, diez camarones secos, un manojo de cilantro, una cucharada de pimienta quebrada, una cucharada de orégano en hoja, una cucharada de comino, un tercio de taza de aceite de oliva y sal al gusto. Para complementar y servir vamos a utilizar arroz blanco, tortillas de maíz y ensalada de lechugas. Bueno, pues todo mundo ya sabemos cómo lograr sabores rápidos y muy sencillos y sobre todo naturales. Ahí está el tomate rojo. Vamos a poner el chile guajillo y rápidamente vamos a esperar que esto se sazone. En esta ocasión la cebolla va doradita por aparte. Que esto se vaya sazonando rico, delicioso, ahí es únicamente. Estos sabores son mágicos porque regularmente estos sabores los obtenemos de paquetitos o de sobrecitos o de algo añadido. Pues este sabor usted lo va a lograr de esta manera. En casa lo va a hacer despacito, por favor y por el amor de Dios que se vaya sazonando todo despacito. Claro. Me le va a dar el tiempo que amerita para que le quede bien rico. ¿Sí? Aquí nada más le estoy planteando la idea para que usted sepa cómo hacerlo y nos aseguremos de que su receta le va a quedar en casita. Bien sabrosa. Deliciosa. Mientras esto lo voy a moler, checa lo que voy a hacer. Vamos a poner tantito aceite y ahora sí esta cebollita va dorada. ¿Sí? Luego vamos a poner los nopalitos que ya cocimos por aparte. Ok. Ya los doramos y ya están cocidos. No los estoy agregando crudos. Junto con la cebolla le voy a utilizar a dar sabor cebolla, nopalitos y ajo rallado. El ajo rallado no es de bote rallado, es naturalito. Recuerde que todo lo natural es lo que nos va a dar un sabor delicioso. Y aquí viene el secreto para que nuestro pollo nos quede bien bueno. Diez camarones secos los voy a poner en el vaso de la licuadora para que me dé un sabor realmente maravilloso y exquisito. Esos diez camarones secos junto con los tomates y el chile guajillo me van a dar un sabor maravilloso. Qué rico. Es verdaderamente... ¿Y sabes que le da un toque muy sabroso el camarón seco, Jero? Porque aparte es un poquito saladito. Así es. Le va a dar un sabor bien, bien sabroso. Muy rico, muy delicioso y realmente pues es un toque totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Combinado el camarón seco con el tema de cebolla, ajo, y los palitos, y los chiles guajillo, nos queda un sabor espectacular. En casa del sendicuelo todavía más. Lo vamos a regresar a aquí está, a nuestro sartén donde estamos dorando los nopalitos, la cebolla y el ajo. El orégano va en hojas. Qué sabroso. El cominito y la pimienta. A esto le vamos a agregar agua a la boca. La verdad que es un guiso con mucho sabor y muy económico. Las hojitas de cilantro y ahora nos resta únicamente el tema de la salecita. Y como bien decías, que ser cautos con la sal porque el camarón sí tiene sal. Entonces, pues ahí está. Si no hay para pollo en casa, con esto que ya pusimos los nopalitos le van a quedar pero que si bien bueno. Con eso tiene, ¿verdad? Y si tenemos la fortuna y la bendición de tener pollo en casa, pues vamos a poner el pollo, ¿sí? Para que se siga cocinando. Ya está hervido el pollo únicamente para que se vaya sazonando con todo nuestro guiso. Y esto es todo lo que vamos a hacer. Y bueno, aquí está. Vamos a pasarte el plato para que lo pruebes y verdaderamente nos des el visto bueno. Familia, ahí está una receta encantadora para que lo implementen en su diario vivir. Lógicamente hay que acompañar el plato de arroz blanco. Qué bueno está, ¿verdad? Delicioso. De lo juro que no me esperaba menos con el toque de camarón. Qué rico. Le da un toque impresionante. Impresionante. Es impresionante que el día de hoy pondrá en su mesa. Familia, más adelante ya lo sabe, el famoso reto de los licuados. Licuado número dos para decirle adiós a la grasa, triglicéridos, ácido úrico y todos los tóxicos que tenemos alojados en nuestro cuerpo. Pero mientras, vamos a bailar adelante con la música. Por favor. Morena, como el de los tóxicos. Oiga familia, pues seguimos con la diversión a lo grande y bueno, ¿no se te olvidó nada? Nada. ¿Cómo me llamo? Un momento, creo. Y te voy a decir, así me tocó con un amigo. Un día le mando saludos a mi amigo Omar. Te va rápida, historia, historia rápida. Se desmayó un día, se pegó y fuimos al doctor y le digo, oye, si le dijiste al doctor que se estaban olvidando las cosas. Y ya pensando me dice, oye, ¿cómo le iba a decir al doctor que se me estaban olvidando las cosas si se me habían olvidado? Entonces, ¿cómo le puedes hacer tú si se te olvidan las cosas? ¿Cómo vas a saber que se te olvidaron si no te acordabas de ellas? Exactamente. ¿Cómo le vas a decir? Alguien más nos recordará. Alguien más nos ayuda. Eso es falta de oxígeno en el cerebro para que se oxigene muy bien el cerebro. Recuerde siempre poner una ramita de romero como la que tenemos en nuestro huerto en sus licuados. De esa manera, familia, este es el romero para la gente que nos dice que... No, bueno, hay mucha gente que no lo conoce que nos ve de Centroamérica, de Europa. Este, familia, para que le ponga una ramita de romero y justo con este romero que le ponga su licuado, va a decirle adiós a la falta de memoria. Entonces, pues le tengo que poner romero a mi hija. Para que no se me olvide. Para que no se me olvide tu nombre, Carlos. Oye, Carlos, pues estamos listos y prestos para tu receta. ¿Qué nos vas a cocinar? Jero, pues bien contento. El día de hoy vamos a preparar unas costillitas de cerdo de puerco en salsa de tres chiles. Pues, familia, no, que los ingredientes porque también esta receta le va a encantar. Adelante, muchachos. Los ingredientes para las costillas en salsa de tres chiles son para la salsa vamos a utilizar dos chiles anchos, dos chiles morita, dos chiles cascabel, dos dientes de ajo, dos hojas de laurel, una cucharadita de orégano, una cucharadita de comino, sal y pimienta al gusto, agua la necesaria y para guisar y montar vamos a utilizar manteca de puerco, un costillar de puerco de uno a un kilo y medio y tortillas de maíz y arroz blanco. Pues, qué rico. ¿Cómo ves, Jero? Carlos, pues listos a ver cómo lo vamos a preparar. ¿Cómo vamos a preparar esta chulada? Mira, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a agregar toquecito de manteca de puerco a nuestra... Sartén. A nuestro sartén. Yo aquí mis costillas ya las tengo preavanzadas. ¿Qué es lo que nosotros hicimos? Las puse a cocer en agua, con pura agua, en agua, con pura agua. Oye, el otro... En agua, con pura agua. Lo bueno es que el agua no se me olvidó. Oye, las pusimos a cocer en agua con puro laurel. Ok. Y salecita. Aproximadamente una media hora, después le quita el agua y ahora sí vamos con este proceso que vamos a hacer. En este momento, que las vamos a poner a dorar con nuestra manteca de puerco. Ok. Costillas de cerdo ya las servimos y ahora lo que vamos a ponerle es más manteca de puerco y a dorarlas. Y a dorarlas. Aquí las vamos a ir dorando. Mientras este proceso empieza aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir preparando nuestra salsa. Ok, que es el secreto. Es el secreto. El adobo. Es el adobo, es el sabor. Aquí yo ya tengo previamente humectados nuestros chiles que ya los mencionaste, que es el chile ancho, tenemos el chile cascabel y tenemos el chile morita. Ok. Ok, pura chulada. Estos ya los tenemos previamente hidratados. Ok. Y aquí mismo vamos a sazonar. ¿Qué es lo que vamos a agregar aquí? Vamos a agregar nuestro ajo también. Aquí yo tengo un dientote precioso de ajo enorme. Qué maravilla. En vez de dos voy a poner uno grande. Vamos a agregar también aquí nuestro toque de comino. Comino sin miedo. Esto es mucho, mucho sabor, es mucha chulada. Gracias, Gama. Vamos a agregar también nuestro toque de pimienta. Ok. Facilito con la pimienta. Agregamos nuestro toque de orégano también. Ok. Que hoy andamos con el orégano, ¿verdad? Ya vi que los haces tú también en varias recetas. Pues es que todas las especias naturales son verdaderamente exquisitas. Y nunca nos van a hacer daño. Oye, toquecito de sal. Y ahora sí, vamos a licuar. A licuar. Este es un proceso bien fácil, es bien práctico. Son de las recetas prácticas, sencillas, económicas. De casa, riquísimas. Y con los sabores de antaño, ¿verdad? ¿Qué más podemos pedir, Gero? Los sabores de la abuela que nos cocinaban con tanto amor, con tanto cariño y que, lógicamente, nos dan mucho sabor. A que muela perfectamente. Y mientras eso muele, estás volteando las costillitas, ¿verdad? Las costillitas. Ya que tenemos nuestra salsa, Gero, vamos a ver. Así nos vamos a ir, no os preocupéis. Si ustedes en casita un colador grandecito... Un colador grande, no creo que esté aquí. No, pero no pasa nada. Si ustedes en casa tienen un colador de buen tamaño, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pasamos la salsa por el colador y esto nos va a ayudar a quitarle todas las impurezas que pueda tener la salsa. Impurezas respecto a pellejitos, ¿verdad? Pellejitos, un pedacito de pimienta, un pedacito de orégano, etcétera, porque al final de cuentas puede quedar un pedacito. ¿Qué es lo que hacemos? Ya tenemos bien doradas nuestras costillas, ya tenemos nuestra salsa lista. En casita, si lo quieren colar, lo hacemos y va para adentro. Nuestra salsita de tres chiles. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gero? ¿Cómo es? Te lo paso por allá. ¿Y esto? Esto lo vamos a dejar en casita aproximadamente unos diez minutitos hirviendo y nosotros ya estamos listos para poder servir nuestro plato. ¿Me permites? Adelante. Vamos a agarrar este platito grande. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacerlo para que quede un poquito más bonito. Yo tengo aquí un poquito de salsa. Voy a poner aquí una tortillita, Gero. Si me haces el favor de cuidarme la tortilla y dices, está prendido. Cuidarte la tortilla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Córtate bien. No hagas traveso. No te muevas mucho. Con una brocha, ¿ok? Mojamos ligeramente un... ¿Cómo se llama esta cosa, Gama? Una brocha. Una brocha. Ándale. Se me olvidó quién eres, dónde estoy. ¿Y qué hacemos? Aquí en nuestro plato nada más le vamos a dar aquí unos brochazos con la brocha. Ándale. ¿Ok? Simplemente para que se vea nuestro plato un poquito más bonito, más decorado. Le damos aquí un brochazo y ahora sí, ya esta parte ya estamos listos. Lo voy a poner a este lado. Vamos a ver si sale. Ponemos nuestro arroz que ya lo tenemos. ¿Eh? Qué chulada. Y ya que vamos a hacer para terminar, vamos a poner nuestra tortillita que ya se va calentando. En casita lo dejan el tiempo que se necesite. ¿Y qué es lo que hacemos? Colocamos nuestra tortilla en nuestro plato y de este lado tenemos... Ya las costillitas terminadas. Las costillitas ya terminadas. ¿Qué tal? Ponemos una. Mamile, pues qué rica receta que usted va a poder preparar en casa el día de hoy. Y sobre todo disfrutarla con la familia porque es pues así de sencilla, práctica. Sencilla, práctica y tenemos nuestras costillas de salsa de tres chiles. Maravillosos. Carlos, ¿dónde pueden seguir en comunicación contigo toda la gente que te busca contactar? Me pueden encontrar en... Se me olvida. Me pueden encontrar en Instagram como guión bajo Carlos Sepúlveda o en Facebook o YouTube como Chef Carlos Sepúlveda. Chef Carlos Sepúlveda. Bueno, familia, pues para que usted siga en comunicación con Carlos y lógicamente disfrute de todas las recetas y que a mí le diga dónde tiene su restaurante que está maravilloso. Bien rico. De carne. Tenemos comida ahumada tipo Texas para que vayan y ahí los esperamos para poder consentirlos. Bueno, pues búsquelo a través de sus redes. Y familia, más adelante, cheque el dato, vamos a comer mucho camote, un tubérculo que tiene muchos nutrimentos ferrosos que nuestro cuerpo requiere para subir el sistema inmune y con eso vamos a hacer justo unos panquecitos de camote con coco naturalitos. Y bueno, pero también vamos a hacer y a preparar nuestro licuado número dos para que usted también le diga adiós a la grasa. Mientras tanto, pues vamos a bailar. Adelante con la música. Me desarmo, muchachos. Hay que tener cuidado y conciencia. Truena, truena. Crac, 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 crac. Conciencia de la vida, de los años que vamos teniendo. Oiga, pues mire, pues llegó el momento de preparar una receta realmente exquisita que estoy cierto le va a encantar a toda la familia. Son estos famosos panquecitos de camote con coco que verdaderamente es una receta maravillosa. Mira, Carlos. Qué rico. Ahí está. Por favor y gracias. Por favor y gracias. La verdad que son deliciosamente ricos. Cuando comemos camote vamos a comer un nutrimento ferroso que tiene prácticamente pues calcio, zinc, potasio, magnesio, manganeso. Tiene todo familia y realmente el camote pues es delicioso pero normalmente lo comemos únicamente con piloncillo y hervido. Esto familia es verdaderamente maravilloso. Está chuladado. Está buenísimo. No te voy a olvidar hablar, ¿eh? Con un cafecito, familia. Esto es maravilloso. Café de olla, piloncillo, un poco de leche. Ay, qué rico. Se me hizo la boca. Qué rico. Familia, ¿qué le parece? Anota los ingredientes para que usted también los pueda preparar. Miren, muchachos, tómene aquí para que vean cómo está de rico. Maravillosamente rico. Familia, anote los ingredientes porque créame, le va a encantar. Los ingredientes para los panquecitos de camote son 500 gramos de camote rallado, una taza de coco rallado, cinco huevos, tres cuartos de taza de harina de avena, media taza de aceite de coco, tres cucharadas de canela molida, una taza de piloncillo rallado, tres pizcas de sal y para complementar y servir miel para hot cakes. Familia, pues le decía esto, miren, muchachos, que vean ustedes qué cosa tan maravillosa va a poner en su mesa. Es riquísimo, delicioso y lo que le sigue, una receta que no podemos dejar de preparar en casita. Y de comer. Y de comer. Si estás de acuerdo conmigo, la experiencia que sientes al morderle es un sabor avasallador, así como que qué rico, ¿verdad? O sea, que no te lo esperas y dices qué maravilloso. Bueno, pues más te va a sorprender la forma tan fácil de poderlo hacer. Vamos a comprar el camote, lo vamos a lavar muy bien, a tallar, porque es un tubérculo que viene de la tierra y lo va a rayar con todo y la cáscara, porque la cáscara, el camote, tiene mucha nutrición también. Y mira, es camote amarillo, puede ser camote blanco, el camote rojo, el que usted compre está perfecto. Y ya que pusimos el camote, lo que vamos a poner es el coco rallado. El coco rallado lo quiero yo. Que ya viene con todo y dulce, ¿verdad? Que tiene azucarita. Sí, ya trae algo de dulzor. Así es. Vamos a poner el coco rallado y luego el piloncillo, que es la panela, el piloncillo, lo vamos a rayar también. Vamos a poner la canela molida, bastante canela molida, para que tengan un sabor maravilloso. Un toquecito de sal. Sal. Y vamos a poner ahora sí los huevos, el aceite de coco, ¿sí? Y vamos a poner la harina de avena. Es bien poquita. Y ahora sí a trabajar al ejercicio del día. Del día. Aparte que no tienen azúcar refinada, tampoco tienen harina blanca. No. Y esto lo hace ser una receta muy natural. Muy natural. A excepción del coco que tiene cierto proceso, pero es muy natural. Fíjate, mucha gente hace comparaciones que no vienen al caso. Dice, pero es que tiene azúcar. A ver, de que le dé a usted a su hijo un pan que es de harina blanca con manteca y azúcar a que le dé un pan que no tiene harina, tiene avena, tiene camote, tiene coco, tiene nutrición. ¿Cuál escogería? Claro, totalmente. Y sabes qué más también, Gero, añadiendo a lo que tú estás comentando y que tú hiciste, que sabes que es de tu casa, salió de tu casa, no es algo que se lleva procesado. Y hoy en día lo que tenemos que estar volcados es al tema de la nutrición. Claro, de cuidarnos. Y esto es una manera de comer la nutrición de una forma riquísima porque tú ya lo probaste y está verdaderamente exquisito. o sea, no hay duda de que sea delicioso. Totalmente. Si sabes que te va hasta cierto punto a nutrir, o sea, te ayuda y sabes que es muy sabroso y como dices tú, colaticamos mucho recetas económicas, recetas prácticas que las puedes hacer y puedes compartir con la familia en buenos momentos. ¿Cuánto te cuesta el kilo de camote? ¿Pesos y centavos? Prácticamente sales del súper y te avientan con camotes porque no hay quien los compre y ya se le están echando a perder. Entonces, familia, acostumbrémonos a hacer este tipo de recetas que son económicas, deliciosas y sabe que le tengo una buena noticia, con este tipo de recetas también va a poder comenzar con su propio negocio si es que hay necesidad en casita de contribuir con el gasto familiar porque a quien lo coma una vez le va a decir, comadre, déjame teme otros 12, otros 24 porque se los devoraron en casa. Pues ahí está la receta, póngala en práctica el día de hoy, créame, no se va a arrepentir, le va a encantar y todo mundo la va a disfrutar muchísimo. Los vamos a cocer a 170 grados más o menos por 30 minutos y le van a quedar espectaculares y deliciosos. Exquisitos. El camote está rayado en crudo, no está cocido. ¿Qué crees que nos diga el semáforo de la conciencia? Morado, morado. A mí se me hace que es un... ¡Verdillo! Verdillo, es un verdillo. Está en amarillo. Amarillo. Está calificado en color amarillo, familia, porque sí estamos excedidos en carbohidratos y lógicamente sí tiene el piloncillo y demás, pero dentro de lo malo lo mejora. Así que ponga en práctica esta receta y familia, pues llegó el momento esperado, pásale por acá porque vamos a preparar nuestro licuado número 2 para perder grasa de nuestro cuerpo. Pero antes, familia, pues si usted quiere muchos licuados como estos, ¿dónde los va a encontrar? Mire, en mi recetario trae 311 recetas hechas con el corazón y viene la sección completita de licuados para que usted no ande buscando el licuado. Ya lo encontró, aquí están todos los licuados que usted necesita tener en casa. Esta sección completita, aparte desayunos, comidas, cenas, panes, pasteles, los remedios de la abuela y todo lo que usted necesita. Ante esta nueva realidad de vida es un deber ser que debemos tener este recetario en casa. ¿Dónde lo puede comprar? En nuestra página que es www.lacasadejeronimo.com cuesta 390 pesos y se lo vamos a mandar al mundo entero. También en esa página va a encontrar la agenda y el calendario que le vamos a mandar por 260 pesos con todo y el envío incluido en la agenda y el calendario. Será un gusto y un placer que lo tenga en casa. Familia, llegó el famoso licuado, el número 2, para que usted lo ponga en práctica en casa. Primero, ingrediente, la manzana, un desinflamatorio natural con todo y semilla. Vitamina C y vitamina E con una guayaba con todo y las semillas. Luego, un kiwi que es más, vitamina C y un desintoxicante natural que nos va a ayudar a acelerar metabolismo. Canela que nos va a oxigenar, va a acelerar el metabolismo también. Un cuarto de hueso de aguacate que es un adelgazador natural que nos va a ayudar a eliminar colesterol, ácido úrico, triglicérido de una forma mágica y maravillosa. El aguacate es naturalito, una rebanada del aguacate que nos comimos ahora en la mañana. Vamos a poner 10 almendras, vamos a poner 10 flores de jamaica humectadas, lógico, todo perfectamente desinfectado. 5 ciruelas pasas que nos van a ayudar a movilizar el intestino más rápido y eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita y 2 cucharadas de semillas de chía. Esos son los ingredientes con los cuales usted va a acelerar su metabolismo, le va a decir adiós a muchos tóxicos, va a acelerar también el movimiento peristáltico de su intestino y puras cosas buenas van a suceder en su cuerpo si usted tiene a bien tomar todas las mañanas este tipo de licuados. Jerónimo, lo puede tomar toda la familia, lo podemos tomar sin mayor problema. Únicamente las personas que viven con diabetes recomendado es que lo consulte con su doctor de cabecera. Hay que dejarlo que muela perfectamente hasta habernos imaginado que las semillas de chía molieron y todos los ingredientes se integraron perfectamente. Qué maravilla tenerse la licuadora y saber que si lo desayunamos todos los días pues tendremos a bien eliminar lo que nuestro cuerpo no necesita. Y bueno, tantito más a que muela perfectamente. La ciruela pasa. Recuerde en casa dejarlo moler mucho mejor. Familia, tengo tres recomendaciones que implementar junto con este licuado. La primera y muy importante es siempre comer en un lugar iluminado. porque cuando comemos en un lugar iluminado vamos a tener la atención de los alimentos que están sirviendo en nuestros platos, lo que vamos a preparar y vamos a tener la conciencia despierta, no vamos a estar somnolientos en un lugar oscuro para estar alertas de lo que vamos a meter a nuestras bocas, si esto nos va a nutrir o si esto nos va a enfermar. Entonces, siempre comer en un lugar iluminado es básico e indispensable. Número dos y número importante, comer en tres tiempos familia, ya que usted se sentó a comer en un lugar iluminado y tuvo la paciencia para comer, va a comer en tres tiempos, se va a servir todo lo que regularmente come, va a dividir imaginariamente tu plato en tres, voy a comer la primera tercera parte, me voy a levantar a hacer una actividad por cinco minutos, regreso, me como la segunda tercera parte, me vuelvo a levantar a hacer otra actividad por cinco minutos y luego regreso a comerme la última parte de mí, te acuerdas que no vas a poder comer la última tercera parte y esto porque se segregó el glucagón que es la hormona que se segrega en la espina baja dorsal y viaja por toda la espalda hasta llegar al cerebro para avisarnos que ya llenamos, si eso no le das el tiempo suficiente, ese glucagón no se segrega y va a viajar lentamente de tal suerte que vamos a comer en exceso, por eso es importante comer en esos tres tiempos y número tres y muy, pero muy importante la masticación, cuando usted mastica al menos veinte masticadas por cada bocado está ensalivando perfectamente sus alimentos y está haciendo el primer desdoblamiento de los almidones en la boca de tal suerte que esos almidones que son carbohidratos que son azúcares que le van a engordar van a quedar desdoblados desde la masticación así que implemente este licuado con estas tres recomendaciones que estoy cierto le llevarán a un excelente fin de eliminar grasa de su cuerpo y adelgazar pues muchas gracias Carlos por habernos acompañado familia Dios me le bendice un placer y mañana continuamos con el reto del licuado número tres bendiciones familia hasta mañana les amo y con todo mi corazón provechitos